Queridas amigas y amigos de El Mostrador, hoy día estamos presentando un personaje especial. Especial porque, a diferencia de las otras personas que habían compartido con nosotros en cita de libros, no es un escritor de narrativa ni de ensayo, sino de poesía. Algo poco común en cita de libros, por lo menos yo no había entrevistado otros poetas, y tengo el agrado de estar con Rodrigo Guzmán Barrios, ex compañero de la época de la Escuela de Derecho, aunque parece que no nos topamos mucho ahí, Rodrigo. Él es abogado y ejerce actualmente como diplomático, está como embajador en Etiopía, la tierra de la mítica reina de Saba. Y ha publicado tres libros hasta la fecha, me parece, físicamente, algunos más creo por internet, si no me equivoco y Rodrigo me corregirá. El último es el libro Asimá Asimonautas, que publicó en Santiago el año 2021, en una edición que hace el escritor Gonzalo Contreras, que toma la edición de este libro, y colaboran en este libro nuestro entrevistado, y otros escritores, entre ellos otro chileno radicado en el extranjero, Marcos López Oneto. Esta sería la publicación última que ha hecho Rodrigo, de este libro de poesía Asimá Asimonautas, y tienes otros dos anteriores, Rodrigo, publicados en Búcares, en California, uno que se llama Díptico Poético, con amor cósmico y la manoseada, y el otro que resume toda tu poesía desde el año 1976, parece que es el primer poema que se publicó en el año 2016, y se llama Prontuario Poético. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, bien, gracias Álvaro. Muy, muy contento de estar acá conversando contigo y uniendo distancias desde el continente africano hacia nuestro querido Chile. Claro, oye, debe ser muy interesante esto de ser un diplomático, pero también un escritor, un viajero, y que te toque conocer culturas y universos tan distintos y tan raros para nosotros, ¿no? Como el tema de África, en el cuerno de África, ¿cómo ha sido tu experiencia en general, y ahora en particular con el tema de Etiopía? Muy interesante, fíjate que la diplomacia está, como bien tú sabes, está bien ligada a la poesía. En nuestro país tenemos dos premios nobles, y los dos fueron diplomáticos. Los dos fueron embajadores, Pablo Nerúa y, bueno, y Gabriela Mistral, también hizo carrera diplomática. Tenemos grandes escritores también diplomáticos, de narrativa. Entonces, están unidos. Tú, un poco, uno plasma el universo que te da esta carrera, conociendo nuevos lugares en la poesía. Es importante. A mí me ha ayudado mucho. Ahora, en esta nueva etapa como embajador, es una etapa nueva para mí. Yo soy diplomático de carrera, llevo más de 30 años de carrera, y culminé mi carrera ahora como embajador en Etiopía, que es un país muy interesante. Como tú decías, es cuna de la civilización. Acá se conoce también por la reina de Saba, que, como la historia dice, se juntó con el rey Salomón, y luego trajo un vástago, un hijo del rey Salomón, y volvió a sus tierras aquí, en el cuerno África, y tuvo sus descendientes. Y eso es algo que la cultura etíope lo resalta mucho. Y además, acá tenemos a Lucy, que es el primer homínido. Claro, es la primera criatura que se podría semejar al ser humano, que nació también aquí. Entonces, es cuna de la civilización, cuna del hombre. Exactamente, que fue encontrada ahí en el valle del Rift, parece, no sé dónde fue que se encontró a Lucy. Exactamente. Sí. Mira qué bien, ¿eh? Oye, sí, estaba viendo acá un montón de escritores que habían sido diplomáticos, famosos, ¿no? Marta Brunet, que se yo, Pablo de Roca, Edgardo Garrido, Pedro Prado, Víctor Domingo Silva, Pablo Neruda, Augusto Dalmar, Gabriela Mistral, Alberto Blesgana, nada menos, que fue escritor y prominente embajador nuestro en Inglaterra. Algunos de ellos fueron nombrados después como una especie de reconocimiento a su trayectoria. Otros fueron nombrados al mismo tiempo que escribían. Oye, y esto de escribir poesía en un mundo cada vez menos poético, me parece a mí, ¿no? ¿Es como una manera de exorcizar estos demonios? ¿Es una manera de proponer un mundo alternativo, más bello? ¿O simplemente, no sé, es parte de tu ADN nomás? Mira, yo creo que es lo último, es parte de mi ADN. A mí una vez un periodista me preguntó si yo era más diplomático o más poeta. Y yo le dije, bueno, yo soy diplomático por opción, tengo vocación de diplomático. Pero yo nací poeta, no es que haya elegido ser poeta. Entonces, con todo lo que ello implica, porque es algo fantástico desde un punto de vista de la energía que te da, pero también es una mochila, es un burden. Y es verdad, los poetas tenemos nuestra manera de mirar el mundo distinta. Tú sabes que los poetas en la antigüedad, ¿cómo los llamaban? Los llamaban bates. Claro. ¿Y tú sabes por qué los llamaban bates? Porque podían ver el futuro también, ¿no? Eran como que batizaban, de ahí viene la palabra, ¿no? Exactamente. Entonces, en el fondo es transmitir, transmitir de una manera poética los sentimientos, el futuro. También, exorcizar también los demonios, como dices tú. Es importante eso. Claro. Y ahora, con lo que está pasando en todo el mundo, creo que es más necesario que nunca poder exorcizarlos, porque tenemos ya una guerra en Ucrania, otra en Gaza, parece que entre Irán y Pakistán se están agarrando. En fin. Este mundo bien convulsionado necesita más poetas que nunca en estos momentos, porque lo señalan. Sí. Oye, ¿y cómo fue esa experiencia con estos otros escritores de una generación más o menos parecida? Ahí donde estaba Marcos López, otro abogado, Hidalgo, me acuerdo, que sacaron este libro con el nombre Asimoviano y que dirige ahí esa editorial Gonzalo Contreras, editorial étnica se llama, ¿no? Claro, editorial étnica. Mira, el libro es este, se llama Asimov, un viaje hacia el olvido. Ese mismo. Asimov, un viaje hacia el olvido. Y surgió de una manera bien especial. En plena época de pandemia, cuando estábamos todos encerrados en algunos metros cuadrados. Y el mundo estaba complicado. Yo vivía en Búcares en esa época, donde ejercía mi labor diplomática como cónsul. Y por iniciativa del poeta Marcos López, que recibió en Washington y que fue compañero curso nuestro, además, nos empezamos a reunir todos los sábados en formato de videoconferencia a hacer tertulias literarias. Distintos poetas. Éramos nueve, diez poetas. Y esos encuentros, todos los integrantes de la nave literaria hacia el olvido, como solíamos llamarla, que era Eugenio Dávalo, Patricio Hidalgo, Samuel Leal, Marcos López, Eduardo Robledo, Samuel Soto, Alejandro Tarruela y Juan Villafane, y el que habla, conversábamos de lo humano, de lo divino, estudiábamos a diversos autores y en ocasiones invitábamos a poetas de distintas nacionalidades para que nos compartieran sus obras. Y esto empezó a tomar vuelo. Con el correr de las semanas, con el correr de los meses, nos dimos cuenta que esta nave ya había iniciado su vuelo cósmico. Y desde la perspectiva que da el viaje, se podía como impregnar esa época de poesía, que era una época muy difícil, por todo lo que vivimos nosotros. Entonces, Gonzalo Contreras, que a veces participaba con nosotros, dijo, se ofreció, dijo, dijo, esto hay que inmortalizarlo en un libro, porque marca una época importante. Entonces, los nueve poetas que te conté, siete chilenos y dos argentinos, nos abocamos a la tarea de crear este libro, que hoy día se encuentra tanto físicamente en la librería en Chile como en la editorial Amazon. Y Gonzalo Contreras, no escribe en esto, sino que hace como más bien de editor, ¿no? Él es el editor y lamentablemente murió nuestro amigo Gonzalo Contreras. Así es que un homenaje para él. ¿Cuándo murió? ¿No tenías idea que había muerto? Lo que pasa es que hay dos Gonzalo Contreras, los dos son escritores. El Gonzalo Contreras, nuestro querido amigo poeta, editorialista, y también tenía una editorial, la editorial étnica. Él murió. Murió de una enfermedad hace un año y medio, dos años. Ya, no es Gonzalo Contreras Fuentes, que es el escritor más de novela, digamos. No, no, exactamente. El Gonzalo Contreras Fuentes, que tú dices, es el escritor de novela. Y Gonzalo Contreras, el poeta ese y dueño de la editorial étnica, era el que nos ayudó a lanzar este libro. Así que este libro, este homenaje a él. Perfecto. Bueno, mira, qué tremendo. Más joven también murió. Oye, y ahora... ¿Y tú estás ahora el próximo a sacar algún nuevo libro, aparte de estos otros que hemos mencionado, cuando abrimos la conversación? Mira, estoy escribiendo este proyecto. Sí, estoy preparando un libro de poesía y micro cuentos. Micro cuentos, como los cuentos en este concurso Santiago de Cien Palabras, cuentos cortitos de Cien Palabras, que me entusiasmé, producto también de este concurso que es interesante. Entonces estoy mezclando poesía con micro cuentos. Sí, claro. Porque hay algunos escritores que incursionaron primero en la poesía y después se dedicaron a la novela, por ejemplo, Bolaño. Partió como poeta, después se juntó en México, ¿te acuerdas con estos poetas llamados infrarrealistas o visceralistas? Después salió ya como un escritor hecho y derecho y tomó justamente ese periodo de su vida para sacar esta novela tremenda que es Los detectives salvajes. Pero por lo que yo sé, no volvió después a escribir poesía, se dedicó 100% a la novela, a la prosa. A lo mejor te pasaría algo así, crees tú, o vas a seguir escribiendo poesía. No, es difícil. Me cuesta mucho a mí la parte, la prosa, la narrativa. A mí la poesía se me hace más natural. Soy poeta, nací poeta, como te conté. Me cuesta bastante, tengo que trabajar mucho porque la poesía brota. Yo hoy día consigo la poesía como un cuadro. Para mí, por ejemplo, un cuadro, una pintura, porque la poesía nace en el corazón. Y a ti te genera emociones. Como los cuadros, las pinturas te generan emociones. Cuando tú lees un artículo, un cuento, una novela, un ensayo, hay una relación a nivel intelectual entre el autor y el lector. Claro. A nivel intelectual. La poesía es a nivel emocional, a nivel interno. Entonces, yo tendría a hacer una analogía más con las pinturas que con una novela, por ejemplo. Y en ese sentido, para ti, en este momento, la fase tuya en la que estás, ¿cómo se podría definir? Estás avanzando, descubriendo. Yo leía, por ejemplo, tu poesía del prontuario, que es el recorrido de toda tu escritura desde que tenías 20 años o menos. Y has tenido distintas etapas, me parece, distintas fases. Aunque se mantiene siempre algo bastante musical en tu escritura, ¿no? Esto como de pronto incursionas en algo parecido a un soneto, con rimas entre el segundo y el cuarto verso, entre el tercero y el quinto verso. Eso siempre lo has mantenido. Es como bien musical tu estilo, aunque también tienes poesía más libre sin rima. Sí, sí, mira, yo partí muy temprano, a los 12, 13 años. Yo ya estaba escribiendo. Y en esa época, mis primeros poemas versaban sobre el amor. Y tenían ese toque inocente propio de la edad. Después, en la época universitaria, comencé a escribir una poesía más política, motivada por la lucha contra la dictadura. Y tú bien recordarás, que imperaba en esa época la dictadura del 18. Con posterioridad, mis poemas fueron adquiriendo un tono más irónico. Y por último, en esta época de mi vida, estoy escribiendo de lleno sobre la energía cósmica que mueve al mundo, cuyas vertientes más potentes son el amor y el sexo. Claro, y ahí se encuadra este poema que se publicó hace un tiempo ahí en Rumania, el de la manoseada de la mujer como un símbolo erótico, sexual, que se redime en cierta forma a través de su entrega al mundo, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo escribí dos libros en Rumania. Me publicaron el primer libro, Prontuario Poético, como dices tú. Fue una recopilación de 30 años, más de 30 años de poesía. Y lo publiqué en 2016. Y ese libro está hoy día en todas las librerías de Rumania, en las principales librerías, en la Carturesti, que es como la Feria del Libro de España. Mira qué interesante, ¿no? Y ahí en ese libro me apoyé también con un artista visual, con una pintora, que pintó pinturas relacionadas con mis poemas. Entonces, este es el libro que se llama Típtico Poético y que tiene... Ese es el prontuario, ese es el prontuario poético. Perdón, perdón, este es el prontuario poético. Prontuario poético. Y acá tiene, por ejemplo, pinturas relacionadas con... Por ejemplo, esta pintura se llama Salón de Té. Entonces, esta se llama Café. Claro. Y el otro es el díptico poético, el de la Manoseada. Y el otro es el díptico poético, se llama Díptico Poético porque son dos libros en uno. Claro. Este es Amor Cósmico, está compuesto por Amor Cósmico, que habla de la energía que mueve al mundo, del amor. Y si tú la das vuelta por el otro lado... Ahí está la Manoseada. Está la Manoseada, que es la historia de una prostituta. Claro. Tú es una prostituta que se empieza a elevar espiritualmente por sobre el nivel de la demás gente y empieza a ayudar. Empieza a ser un agente de cambio, de bondad. Entonces, lo que yo quiero decir es que no importa el origen tuyo. Puede ser el origen más bajo y más denostado del mundo, pero tú igual puedes ser una persona que puede ayudar al mundo y puedes incluso volar más arriba de personas con mucho más dinero o personas, yo coloco en la novela, o sea, perdón, en la poesía, o personas que se dicen más religiosas o con más educación. Es una antihiroína. Y ese libro tuvo mucha aceptación. Ese libro fue uno de los 10 libros de poesía más vendidos en Rumania. Se lanzó en 2019 y también se encuentra en todas las librerías hoy día del país. Y en ese libro me apoyé sobre la base de un fotógrafo famoso que expuso su fotografía al servicio de la poesía. Siempre con la mezcla entre la imagen visual y la imagen poética. Exactamente. Mis poemas son muy descriptivos, son muy corpóreos, tienen mucha imagen. Hay una cosa que se llama sinestesia, pero se escribe con S, que es esta cualidad de que la gente que puede percibir la música imagina colores y el que pinta colores puede transformarlos en música. Es un fenómeno psicológico, está explicado. De alguna manera también puede pasar con la prosa, con los colores, con las imágenes, con la escritura y con las imágenes, donde una imagen se genera rápidamente en la mente con colores, con todo tipo de detalles. Una imagen que se genera a partir de la palabra. Exactamente, sí. Yo lamentablemente soy un melómano, me encanta la música, pero soy la persona más desafinada del mundo. Entonces, talento musical no tengo ninguno, cosa que es una gran frustración. Pero lo que hago es poner mi poesía también en comunicación con la música. Acabo de lanzar una canción de homenaje a Alexis Sánchez, que hoy día está sonando en distintas radios en Europa, en Inglaterra, en Italia, en Román. Tienes toda la razón. Me llegó el video también, porque está como en YouTube eso, ¿no? Está en YouTube, se llama Jugador Cósmico. Jugador Cósmico. Y eso, claro, es un trabajo que hicimos con un destacado cantautor rumano, que le puso la música a mi poema Jugador Cósmico en homenaje a Alexis Sánchez. Claro. ¿Y la voz ahí es de él o tuya? La voz es de Danny D, del cantante. ¿Y canta en español? Canta en español. Mira, es muy curioso, porque él es rumano y canta en español, canta bastante bien en español. Sí, yo lo vi, se escucha muy bien. No parece que fuera rumano, ¿no? Canta casi sin acento. Sí, muy buena. Fue un verdadero gol de media cancha ese tuyo. Gol en España. Homenaje a Alexis Sánchez. Sí, yo le hago homenaje a Alexis Sánchez también desde un punto de vista humano, porque es una persona humanamente muy querible, muy respetuosa, además del talento innegable que tiene como futbolista. Claro. Todavía no ha sido lanzado en Chile, espero que en algún momento sea lanzado en Chile, porque es un bonito homenaje a Alexis. Yo creo que la próxima vez que vengas a Chile acá deberías juntarte con Alexis y hacer el lanzamiento con él de esto. Es alegre. Y tanto, Alexis tiene mi primer libro, porque... ¿Se lo dedicaste a él? En mi primer libro, no sé, se lo le regalé, mi primer libro. Claro, le hiciste una dedicatoria. Claro. Y aquí está, como ves, la foto de su libro y con mi libro. Alexis Sánchez fue mi primer libro. Tienen cara de cabrón, chico los dos. ¿Eh? ¿Eh? Cara de cabrón, chico los dos. Jajaja. Qué buena. Buenísimo. Eso fue en Rumania. Eso fue en Rumania. Jugaron un partido amistoso. ¿Ya? Preto a la... Estábamos en las clasificatorias del Mundial de Rusia. ¿Qué año fue? 2017 y el Mundial de Rusia, que lamentablemente no fuimos, como todos sabemos, el 2018 se jugó en Rusia. Y conocí a Alexis Sánchez en 2017. Mira, qué interesante, ¿eh? La poesía nos depara todas estas sorpresas. Así es. La poesía es misteriosa, une a la gente en distintos lugares, impensados algunos, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea. Yo quiero también tratar de unir por medio de la poesía y del arte a Chile con con Etiopía. Estoy tratando de hacer proyectos artísticos porque el arte une a las personas, une a las civilizaciones, une a las distintas culturas. Entonces... ¿Has conocido poetas actuales, vigentes, más o menos importantes u otros escritores etíopes? Estoy en eso, hice una presentación de mis libros ahora en comunión con un con un destacado pintor local. Y mi idea de empezar a aportar es ver si se pueden traducir algunos poetas destacados al Amárico, que es un desafío muy grande porque es muy difícil cuando traducir poesía y traducir poesía a un alfabeto que no es latino es incluso más difícil. Vamos a ver si se puede hacer, pero lo tengo como proyecto. Y bueno. Bueno, Rodrigo, ha sido muy interesante conversar contigo y lamentablemente tenemos que dejar hasta acá la entrevista por temas de tiempo, si no, yo creo que repasaríamos más temas y tópicos recordando viejos y nuevos tiempos. Así es que te quiero dar las gracias a nombre del equipo de cita de libros del mostrador por colaborar en esta ocasión y aportarnos algo de lo que tú estás haciendo. Muchas gracias, Álvaro, por este espacio que le da a la cultura. Gracias también al mostrador que se dedica a promover la cultura, lo cual es muy importante. Así que yo le agradezco tanto a ti como al mostrador esta oportunidad de poder compartir mi arte con ustedes. Bueno, un abrazo. Que estés muy bien, Rodrigo. Gracias, Álvaro. Que estés bien. Chao.